¿Cómo estás, mi moni? Bien, gracias a Dios. ¿Quieres que lo detenga? Yo lo detengo. Ya las modernidades y esas cosas. Cuéntanos un poquito, ¿qué proye? Porque sabemos que eres una de las actrices que ya... Gracias, gracias. Pues mira, estamos felices grabando Mi Camino es a Marte con Nicandro Díaz. Estoy haciendo el personaje de Amparo. Es un personaje muy bonito, donde voy a regresar a la televisión después de cuatro años. Entonces estoy muy emocionada de estar aquí de nuevo en Televisa. Y más con el equipo tan fantástico de Nicandro Díaz. Y pues nada, es una historia muy hermosa que les va a sorprender mucho porque bueno... ...totalmente diferentes. Vas a ver que yo salgo como nunca me han visto. Salgo de mandil, de pelo recogido, cocinando, de mujer buena, de mamá. Para el público va a ser algo totalmente diferente y que bueno, para no ver lo mismo. Entonces bueno, espero que les guste mucho. ¿Serás parte de la familia de...? Sí, soy hermana de Gabriel Soto. Soy hermana de Gabriel Soto. Figueroa también. Y mi esposo es Alberto Estrella. Trío de galanes. Trío de galanes, la verdad que sí. Grandes actores. La verdad... Un elenco muy padre, un equipo muy bonito. Tenemos una vida muy, muy bonita. Entonces estoy muy contenta y estoy disfrutando. Espero que les guste. Ya salimos el 17 de noviembre, para que no se la pierdan. Además es un proyecto que va a... Ahora la esencia de estos traileros, ¿no? De estas personas que... Vamos a exaltar lo que es la gastronomía mexicana, que es tan exquisita, deliciosa y famosa, porque creo que... Los mexicanos en el mundo entero que forma parte del patrimonio nacional de la humanidad. Este... No todas las gastronomías a veces creemos que están ahí, no. La mexicana es muy especial y tiene... Es de las primeras en la lista. Y definitivamente el negocio de los traileros es interesante y que es muy admirable. Que se conjuga con un parador, donde la familia Santos está ahí. Así que lo que les guste mucho, me da nervio que te vayan a lastimar. El público verá a la otra Mónica Sánchez, ¿no? Sí. A la mujer que puede ser retratada a estas familias mexicanas. Estas familias que salen a diario a buscarse, pues, el pan de cariño. Así es, y que son sencillas, que son buenas personas, que son muy trabajadoras, porque quiero que sepan que los mexicanos somos muy trabajadores. No tenemos el... Ese es el bien entendido de lo mucho que trabaja el mexicano, no solo en México, sino afuera, a donde va. No todo el mundo tiene el ritmo del mexicano, ni los horarios, ni nada. De verdad que somos bien. Y aquí lo van a ver, es una mujer que lucha por su familia, que trabaja y que le gusta. ¿Cómo te hace sentido con, como tú dices, con estos atuendos mexicanos, con el mandil? Sí, pues lo disfruto mucho. Se me antoja todo lo que cocinamos. Poro, me encanta ver la vajilla mexicana, me encanta ver los horarios mexicanos, la cultura mexicana, el folclore mexicano, el acento, la educación que tiene el mexicano, por muy humilde que sea, siempre buenos días. Bueno, gracias. Eso no todas las culturas lo tienen, de verdad. ¿No tendrá galán en otra historia? Sí, cómo no. Te digo que mi esposo es estrella, pero como no se porta bien, aparece Leonardo Daniel. No, le va a dar vajilla. Le va a dar vajilla, lo estoy disfrutando mucho porque son grandes actores, súper profesionales, y lo estoy disfrutando muchísimo porque de verdad que tienen una vibra hermosa, y los personajes están muy bien construidos, y aunque van a ver cosas muy fuertes, van a ver cosas muy hermosas también. Perfecto, pues vamos a estar al pendiente. Un estreno, ¿y ya qué viene siendo en un mes? Para que se vayan preparando las chiles. Muchas gracias, hermano. Por las estrellas. Por las estrellas. Ya te ves. Ya te hacía. Eso ya no existe. Gracias, hermosa. El canal. ¿Cómo es? De las estrellas. De las estrellas. Solo las estrellas. Redes sociales. Arroba Mónica, que siempre se escribe con K. Mónica Sánchez T, con la T de Torre, que es mi segundo pelín. Perfecto. Ahí búsquenme y síganme, por favor. Perfecto, muchas gracias, hermano. Gracias a ti, hermosa. Un gusto verte. Un gusto. Un gusto verte. Un gusto verte. Un gusto. Un gusto verte. Un gusto verte público. Gracias.